Hola que tal gente de este canal, aquí ZNNXT en su nuevo video Y como vieron el titulo chicos, el día de hoy les traigo la review de un nuevo servidor que me ha gustado muchísimo El servidor se llama Virtual Hit Y el día de hoy vamos a estar viendo las modalidades que nos ofrece ese grandioso servidor Que la verdad se los recomiendo muchísimo Es un servidor que es compatible para la versión 1.18.1 Y también es retrocompatible, esto quiere decir que podemos entrar con versiones anteriores Aunque se recomienda entrar con la versión más reciente que es la 1.18.1 en la actualidad Para poder disfrutar por ejemplo del survival 1.18.1 Ok, vamos a entrar de volada a ver Yo me metí aquí, me escondí porque hijo de socorro Me habían aparecido muchísimos mobs Entonces me había escondido Es full 1.18.1 como pueden ver ahí arriba a la izquierda se puede mostrar Se puede apreciar que estoy en la versión 1.18.1 Y el mapa es totalmente grande y me gusta que aunque haya muchísimas personas En este caso somos 89 personas conectadas No está todo destruido Y eso es lo que me ha gustado bastante O sea, literal podemos meternos, miren creo que aquí hay una cuba de las grandes Este, podemos meternos literal y explorar el mundo Sin estar ahí viendo construcciones todas horribles Les recomiendo entrar al servidor survival 1.18.1 Vanilla que tiene el servidor de Virtual Hit Y sin nada más que decir vamos a ver otra modalidad Vamos a ir al lobby rápidamente Que pues escribiendo el comando diagonal lobby nos manda lobby Vamos a ver que tiene una modalidad llamada Hitlock Que me ha gustado también muchísimo chicos Que vamos a entrar también aquí Es como un survival en donde estamos por los cielos Miren, de hecho aquí hay construcciones bastante llamativas Todo está construido por los aires De hecho es como un... Lo podríamos considerar como un Skyblock survival Pero está raro, está raro Porque miren, de hecho esta casa no está protegida Podemos romper Pero sí que hay protecciones Se consiguen pues adquiriendo Pues obviamente las protecciones que La verdad no sé cómo se conseguirán Pero estoy consciente de que miren Aquí está protegido Estoy consciente de que hay protecciones Y realmente podemos ir saqueando Si se podría decir Construyendo nuestra casa por los cielos Está interesante el concepto de Hitlock Vamos a volver rápidamente al lobby Para mostrar la siguiente modalidad Que es One Block Que es una modalidad que pues iniciamos en un bloque De hecho vamos a entrar de una vez Vamos a ver que nos manda aquí al spawn Y es una modalidad que es como un Skyblock Pero iniciamos con un bloquecito No tenemos que estar haciendo nuestro generador de piedra Para que nosotros empezamos a construir nuestra casa De hecho también hay muchísimas cosas aquí en el menú Tienen para conseguir trabajos me pareció Miren, trabajos, ajustes Hay muchísimas cosas que podemos customizar En lo que vendría siendo el One Block Que les recomiendo muchísimo chicos Vamos a volver al lobby para ver la modalidad Que les recomiendo muchísimo Virtual Hit Ya que me ha gustado muchísimo Su Survival Custom Que bueno, si no sabes que es un Survival Custom Te lo voy a explicar rápidamente Tiene de hecho tres Tres Survival Custom Que son prácticamente lo mismo Lo único que cambia es la fecha en que fueron creados Vamos a entrar al último Para que podamos apreciar mucho mejor Lo que vendría siendo el mundo Aparecemos aquí Aparecemos aquí Nos dan unos cuantos kits Nos dan una guía En donde nos están diciendo Ok, te damos la recomendación De que uses estas versiones Pero puedes entrar con el 1.18.1 Que de hecho ese es mi caso Estoy con el 1.18.1 Esto es lo que les comentaba hace un momento De que es retrocompatible el servidor Podemos entrar con cualquier versión Y tener las megacuevas Que vimos hace un momento En el Survival Vanilla 1.18 Vamos a hablar con Katarina Y bueno, ahí en el chat Nos va dando la introducción De más o menos Lo que vamos a poder hacer aquí En el servidor Custom De Virtual Hit Que también nos dan una protección Una mena Donde vamos a poder construir Nuestra casita Por lo menos es de 5x5 En la que conseguimos dinero Y vamos así obteniendo más En la que vamos consiguiendo más protecciones Tenemos que esperar A que acabe lo del tutorial Porque me parece que tenemos Que escoger Varias cosas Que aquí nos dice Katarina Que te vaya muy bien Nos vemos mi querida Katarina Ya nos acaba de dar la despedida Tenemos que elegir Si somos chicos chicos Pues en mi caso soy un chico Entonces vamos a Ahora si me parece Que podemos continuar Ahora si nos deja avanzar Tenemos que hablar Si o si con Katarina Ya para que nos dé Un poquito de introducción Y ya podamos ver Pues lo que hay En el Survival Custom Como pueden ver Hay encantamientos No Vanilla Esto quiere decir Que son encantamientos Customizados Son nuevos Encantamientos Que el Survival normal Que conocemos No tiene Son encantamientos Que en verdad Vale la pena conseguir Me parece que son Añaden Cosas muy interesantes A lo que viene Haciendo la experiencia Survival Cuenta con protecciones Que eso se los comentaba Hace un momento La protección Que nos dan inicialmente Es de 5x5 Es un cuadrito Muy pequeño Que de hecho Es esto Lo que nos está Explicando Cómo funciona Podemos ir consiguiendo Más protecciones Para poder ir Haciendo nuestra base Más grande Nuestra casa más grande Hay un sistema De Rank Coop Y subastas Que podemos Pues leer más De detalle Si nos interesa Jugar El Survival Custom Hay trabajos Chicos Para conseguir dinero Cómo vamos a conseguir Lo que vendría siendo Las protecciones Pues trabajando Chicos Necesitamos Conseguir dinero Para ir a la tienda Y poder Comprar Lo que vendría siendo Protecciones más grandes Tenemos la opción De sentarnos Con un clic derecho Este está muy coqueto Miren Podemos sentarnos Sentarnos En las escaleras Hay Intercambios Hay un sistema De tradeos Con otros jugadores En donde Pues lo pueden leer Más a detalle Pones lo que quieres Tradear Y si te conviene Aceptas el trato Y si no Pues no lo aceptas Y no vas a tener Que estar haciendo Esto para tradear Porque luego Nos ha pasado Que no sé Yo le doy un diamante A alguien Y le estoy pidiendo A cambio No sé Unas dos Ender Pearls Y no me las vas Echa a correr Entonces el sistema De tradeos Nos ayuda a prevenir Esos robos Está el sistema Este de Las bodas Está interesante Miren Te chequense Donde está El altar Para las bodas Está interesante Esto Que más hay chicos Podemos ir leyendo Lo que vendría siendo Cada cartel Los ascensores Tenemos que leer Para entender Como es Ah ok Miren Puedes comprar Estas linternas Ok Son linternas especiales Que nos van a hacer Este Elevarnos Con Diagonal Shop Podemos comprar Estas linternas Vamos a seguir viendo Más por aquí Chicos A ver que hay Coin flip Si necesitas ganar O perder dinero Rápidamente Coin flip Puedes duplicar Es un sistema De apuestas Y las redes sociales De virtual hit Que les recomiendo Entrar a ellas Porque pues ahí Suben actualizaciones De lo que van agregando A su servidor Hay reglas Obviamente chicos Necesitamos Seguir al pie De la letra Las reglas Para que no nos expulsen O no sancionen Y bueno Podemos finalizar el tutorial Porque pues ya Hemos aprendido un poquito De que trata todo Nos tenemos que mantener Quietos Para que nos Telestransporte Ahora si A lo que vendría Siendo Al spawn En donde ya Podremos Salir A buscar Nuestra propia aventura A buscar el lugar En donde Vamos a hacer Nuestra casa Hay más cosas Que en realidad Les recomiendo Que lean Para que ustedes No se pierdan No sepan Más o menos De que va El rollo Del survival custom Bien chicos Ya una vez Que exploren Lo que vendría Haciendo el spawn Nada más Para viajar Tenemos que escribir Diagonal RTP Y pues nos va a decir Vamos al mundo normal O nos vamos Al mundo de recursos Hay varios lugares Van Hay dos mundos Donde podemos conseguir Uno recursos Y en otro Donde nos pueden Cachetear Y nos pueden Robar las casas De hecho Aquí acaba De aparecer algo Aunque ya tengo 8 de cuerda Así por la cara Tengo Una pokeball Ojo Eso no lo tenía En mente Eso no sabía Que existiera Pero aquí ya podemos Empezar a jugar En el survival custom De virtual hit Y aquí podemos Hacer nuestra casa Podríamos reclamar Este terreno Como nuestro Que de hecho Es lo que voy a hacer Ahora mismo Voy a buscar Un lugar donde haya No se que es Un precipicio Un barranquito Por aquí lo vamos a poner Y pues prácticamente Yo ya estoy comenzando Mi survival En virtual hit Punto es Que les recuerdo La IP está abajo En la descripción Les recomiendo Que entren a jugar Aquí en los servidores Surreal Que están muy interesantes Por lo menos El survival custom Es el que más me ha gustado Sin nada más Que decir chicos Muchas gracias Por haber visto el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós